Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, les dejo este compilado de videos de Doodles para primavera por si los necesitan hacer para su bullet journal o apuntes lo que sea, regalos Se los hacemos así porque sabemos que en YouTube no les llegan las notificaciones de los shorts Entonces si ustedes no han visto nuestros shorts les dejamos aquí un compilado Igual, vayan a verlos, normalmente subimos ahí mini reviews y como cositas rápidas de menos de 30 segundos, ¿vale? Y nos estamos viendo en otro video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!